Tú quieres hacer la inversa de alfa menos alfa 1, 3 Yo hacía 5 pasos. Primero haría el determinante ¿Vale? El determinante es 3 alfa menos 1 por menos ¿Cómo hace usted el determinante este? Este por este menos este por este Da 4 alfa Luego hago la matriz de adjuntos ¿Qué es? Una matriz resulona ¿Dónde? El elemento que va aquí Resulta de tachar en esta matriz Esta fila y esta columna Así que me queda un 3 ¿Vale? Luego tacho Este y este Para ponerlo aquí me queda menos alfa Luego tacho esta y esta Y me queda 1 Y luego tacho Esta y este Y me queda alfa Pero Hay que tener en cuenta Que los elementos Donde la suma de los exponentes Es impar Se cambian de signo O sea, aquí es par No se cambia Este 2 más 1, 3 Se cambia 2 más 1, 3 Se cambia Y este se queda igual ¿Eso lo hace así o no? Y ahora hago la traspuesta Que la traspuesta de esta sería 3 alfa Cambio esta fila, primera columna Menos 1 alfa Y lo que me da Lo divido entre el determinante ¿No? Me quedaría 3 partido 4 alfa Menos 1 partido 4 alfa Alfa partido 4 alfa Que es un cuarto Y alfa partido 4 alfa Que es un cuarto ¿Qué pasa? ¿Cuál era el problema? Esto es la inversa de A ¿Y ahora decía? ¿Cómo decía? Ah, vale ¡Gracias!